Estamos en la semana gamer y en Volk la estamos celebrando con muchas sorpresas, por eso les traemos 5 emprendimientos colombianos gamer para que los disfruten. Bloxor, esta es una tienda de todo tipo de artículos geek y gamer, en el que podrán encontrar figuras de personajes de series o videojuegos, llaveros, sombreros, agendas, posters y más. Pedacito de cielo, detalles. Este emprendimiento crea cojines con forma de controles de consolas de videojuegos y bolsos, pero si buscan algo especial como un cojín de un personaje de algún título, ellos también lo harán. Gamer Girl Industries, en este emprendimiento podrán encontrar grips para los joysticks de cualquier mando, gorritos super coloridos y pinis muy gamer. Emily Funny Socks, si buscan bañarse con estilo gamer lo pueden hacer con sus jabones personalizados en personajes de videojuegos, mandos de consolas y hasta los sombreros de Mario y Luigi. Una tienda más. Si a la hora de vestir no encontraban algo gamer, con este emprendimiento lo pueden hacer, pues ellos estampan cualquier diseño o alguna imagen de un videojuego en camisetas o hoodies. Y si buscan un calendario cool en estilo gamer, también lo pueden encontrar aquí. Recuerden apoyar el talento colombiano siguiendo estas cuentas.